Hola, buenas tardes, vengo a buscar un mojónquillo que me enviara un departamento, ya, al nombre de Susan Val, ya, da un minuto, ya, listo, ahí está, ya, chao, que te de bien, chao, gracias. Bueno, mi nombre es Susan Vargas, soy de Puerto Odén, estoy viviendo acá hace como 3 años ya, y, bueno, Puerto Odén queda 24 horas en barco. La artesanía me la enseñó mi abuela Verónica Ayacá, y ella fue la que me creció a mí con mi abuelo Pedro Alberto Vargas. Tenía como 6 años cuando ella me empezó a enseñar, 6 años, y de ahí empecé solita a hacer como primero arillitos, cositas chiquititas, y de ahí ya como a los 8 ya empecé a trabajar bien el junquillo. Estoy de que tengo 24 ya, y de hace años ya estoy haciendo artesanía. Allá mi papá tenía la lancha que se llamaba la Claudia, que es el nombre de mi mamá, y en esa lancha nosotros íbamos a las islas a sacar junquillos. Y esto después hay que secarlo, esto sale en la turba, y esto se seca como un día más o menos, detrás de la cocina. Y de ahí ya está listo para tejer, porque si está muy fresco se corta, y no se puede tejer. O si está muy fresco se corta, o si está muy seco también se corta. O sea, tiene que tener su punto exacto para tejerlo. Y también los junquillos muy delgados tampoco sirven mucho, tienen que ser como más gruesos para que uno avance. Ya, este canasto lo estoy tejiendo para una feria que van a hacer en un galpón en la costanera. Ya me queda terminar este, un poquito más acá arribita, cerrarlo, ponerle la tapa y las prendas. Como, este que hice acá. Este ya está listo, ¿ve? Eh, tiene que estar, que no se corte. No se tiene que cortar, tiene que, por ejemplo, este un con, conquilla. A ver, este. Está muy fuerte. A ver, lo voy a hacer. A ver, lo voy a tocar bien, este. Este es un conquilla. Mira. No se corta, ni nada. Tengo que hacerlo así para que me acomode más para tejer. Y queda así, como flexible. Porque si lo pongo así, igual no queda bien, pues. Mira. Queda cómodo. No, 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 tiene que, uno este, pasarle el palito para que uno le acomode más para tejer. O sea, es un, redondito así. Y ahí se va metiendo el palito. Y se va. No importa porque, no importa que quede porque lo corto uno con la tijera nomás. Lo voy a hacer hasta terminarla para que vean como, como el principio. Lo voy a hacer hasta terminarla para que vean como, como el principio. Por cada hoyito lo voy a hacer hasta terminarla para que vean como, por cada hoyito lo voy pasando y de ahí a ella. Y le va dando forma a tu, a tu tejido. Por ejemplo, acá yo estoy disminuyendo ya los puntos para que me vaya quedando más así como cerradito. Esto. Y así va quedando hasta que lo vaya terminando lo voy disminuyendo los puntos. Me voy saltando un punto y lo tejo acá, por ejemplo, este. Pero lo voy tejiendo acá. Ve que acá se va disminuyendo el tejido. Para que se vaya cerrando. Así. Mira. Y de ahí la otra vuelta, igual se va a ir más cerradito, va a ir quedando. En todas las vueltas que le vaya haciendo. Aquí queda así como falsita, pero. De la tapa. Y ahí está todo terminadito ya. Y ya. Y ya está todo terminadito. Gracias por ver el video.